La noche de este lunes, las autoridades de la Ciudad de México difundieron el retrato hablado del presunto narcomenudista que disparó contra los dos hombres en Ciudad Universitaria. Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Mide entre 1,71,75 metros de altura, es delgado, de barba y tez blanca. Según las autoridades, se obtuvo este retrato gracias a los testimonios de las dos personas que fueron detenidas el viernes y por el análisis de los vídeos proporcionados por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Según los análisis de la Policía de Investigación, en CEU operan hasta 20 vendedores de droga. La mayoría son vecinos de colonias cercanas a el campus universitario y que lo del viernes pasado fue una riña entre un vendedor de droga y un consumidor. Edmundo Garrido, procurador de justicia de la CDMX, indicó que una de las personas fallecidas estuvo detenida por delitos contra la salud en enero de este año. Mientras que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, negó que los presuntos narcomenudistas de Ciudad Universitaria estén relacionados con el cártel de Tláhuac. Estamos encontrando más bien una zona de incidencia en Coyoacán. Las personas que han estado siendo detenidas están en alguna zona de Coyoacán, es donde tienen esta operación, detalló Mancera. Estudiantes aseguraron que la instalación de rejas, en zonas conocidas como los frontones o los bigotes, donde se detecta operación de narcomenudistas, generó que estos estén más cerca de las zonas que frecuentan. Magali Terrazas, estudiante de la UNAM, señaló que la zona, parece tianguis, como ajos en el tianguis, te vende de todo, ahora con las rejas que pusieron aquí en la UNAM solamente es acercar más a los dealer a los estudiantes. Daniel, uno de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, dijo que, las rejas es como un zoológico, quisieron enrejar al león, pero lo dejaron fuera al alcance de los estudiantes. Este lunes, se observaron hasta cuatro vehículos de auxilio UNAM, patrullaje de cuatrimotos y personal de vigilancia en la zona. Por la tarde, se realizó una asamblea a unos 50 metros del lugar donde ocurrió la balacera del viernes, ahí, se acordó que buscarían que cada escuela participara para proponer soluciones de seguridad. Siempre que pasó me ofrecen, yo nunca he comprado ni consumo, entonces es como muy incómodo, mencionó Alicia, estudiante. Con información de Arturo Sierra, Amador Narcia Crespo y en punto. RMT